Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, rápidamente las noticias. ¿Qué opinan expertos en criminología sobre el tema de las cárceles en Honduras, principalmente las cárceles de máxima seguridad? Escuchemos lo que opina Gonzalo Sánchez, criminalista del país. Ok, abogado, ¿es urgente la privatización de las cárceles de máxima seguridad debido a todos los acontecimientos sangrientos que han ocurrido en estas cárceles? Mire, eso de privatización a mí más bien hasta cierto punto me da pena. Me parece que es que los hondureños no tenemos la capacidad para manejar estos centros. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en Honduras hay personas honestas, capaces, que pueden perfectamente administrar estos centros penales sin necesidad de privatizarlo. ¿Debería entonces el Estado seguir con la tutela de estas cárceles? Sí, debería, pero claro, siempre incrementar las medidas de seguridad. Claro, también hay que tomar en cuenta un aspecto bien importante. No es fácil lidiar con privados de libertad. Ellos se las ingenian de cualquier forma. Sin embargo, a mí me preocupa de que estas cárceles de máxima seguridad fueron una copia, una réplica de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos. Entonces, no es posible que en este tipo de cárceles se cometan este tipo de crímenes como los últimos dos que vimos últimamente. ¿Qué implementos le puede poner a un agente penitenciario, a un carcelario? ¿Qué le puede poner para combatir esto? Es que el problema es que es sumamente difícil, posiblemente yo por eso dejo la duda de que la directora o el director estén confabulados con esto. ¿Por qué? Porque de repente uno de jefe cree que está haciendo bien las cosas y que sus subalternos están actuando bien. Y de repente se da cuenta uno que los subalternos o de repente sucede un caso donde se da cuenta que sus subalternos están cometiendo delitos y uno no se daba cuenta. Es la opinión del criminalista y abogado Gonzalo Sánchez referente a este tema de las cárceles en el país. Y en otras informaciones, trasciende que doña Fátima Mena, exdiputada del PAC, actual regidora de la comuna San Pedrana, estaría buscando la alcaldía municipal de ese municipio del país por el nuevo partido del ingeniero Salvador Nasralla. Pero aparentemente el ingeniero Nasralla no la quiere como candidata ahí de la alcaldía, sino que busque otra aspiración política. Pero ¿qué nos dice aquí en el programa esta tarde la abogada Fátima Mena? La escuchamos. Bueno, realmente en este momento creo que el tema electoral no es algo que me preocupe. Pues tengo mis aspiraciones puestas en las manos del señor. Así que en su momento era. Creo que este es un momento donde necesitamos articularnos en función de poder asegurarnos que la lucha contra la impunidad continúe. Estamos en un momento para asegurarnos que podamos vencer este sistema de narcodictadura. Así que no estoy en modo electoral en este momento. Y bueno, será el señor, ¿verdad? Y obviamente la base y la ciudadanía, pues quien decida realmente ese espacio de participación para el próximo proceso electoral. Bien, es lo que opina la exdiputada del PAC, Fátima Mena. Esta tarde yo le doy la bienvenida al doctor Carlos Aguilar. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente aquí en este espacio tan interesante. Y bueno, venimos a compartir todo el acontecer político y estamos listos. Perfecto. Mire, en Libertad y Refundación hay varios candidatos, precandidatos presidenciales. Entonces, don Jorge Cali, que todavía no ha dispuesto su aspiración. Está la misma Xiomara Castro de Zelaya, que no descarta también una aspiración presidencial. Don Russell Antonio Tomé Flores, don Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y otros que estarían ahí también buscando una aspiración presidencial en Libertad y Refundación. Esta tarde le pregunto directamente al doctor Carlos Aguilar. ¿Usted aspira a ser candidato presidencial de Libre? Bueno, esa es una pregunta realmente muy interesante porque particularmente creo que en el ámbito de la política uno no puede en ningún momento renunciar o descartar una aspiración. En este momento estoy dedicado exclusivamente en la construcción de la unidad de la oposición, aportando nuestro conocimiento, nuestro trabajo político, tendiendo puentes hacia otras fuerzas políticas del país. Pero, por supuesto, más adelante y de acuerdo a cómo se ven las circunstancias, esta es una posibilidad que vamos a considerar de acuerdo desde luego a lo que sucede en el país. Se vive un momento enorme de incertidumbre y sería realmente poco razonable anunciar o expresar una aspiración de esta naturaleza. ¿No la descarta? No la descarto, indudablemente. ¿Ha hecho trabajo usted a nivel de base? ¿Ha consultado usted a las bases? Bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo en la base electoral, hemos trabajado en nuestra candidatura a la diputación y anteriormente nuestro trabajo político en el Partido Liberal y tenemos una cantidad de amigos, por supuesto, que estarán esperando la decisión que tomamos. Pero en este momento, repito, la meta o la orden del día es trabajar fuertemente para la construcción de la unidad de oposición. Pero la aspiración presidencial sí palpita en su corazón. Desde luego. Y está en su mente. Desde luego. Yo formé ya parte de un gabinete de gobierno. Bueno, tengo un recorrido en el ámbito de la política. Como usted bien lo sabe, he crecido en una familia política y resulta bastante natural que podamos tener este nivel de aspiración. Pero, por supuesto, estará ligado básicamente a la circunstancia y al momento, pero sobre todo a la capacidad que tengamos como oposición política de podernos unir. ¿Una aspiración presidencial de su parte dependerá de quien conduce libre, es decir, de don Manuel Zelaya Rosales, o va a depender de las bases a quien usted le podría consultar? Yo creo que una aspiración de esta magnitud responde a diversos factores. Las coyunturas en política son fundamentales. Por supuesto, el liderazgo del coordinador general de Manuel Zelaya es fundamental, es el líder máximo del partido. Pero también depende de factores internos y externos. Honduras está viviendo un momento sumamente crítico, donde la posibilidad de construir un frente amplio, una coalición de oposición, está a la vuelta de la esquina. Y de eso dependerá, por supuesto, qué decisión podamos tomar en ese sentido. Ahora, los tiempos se acortan. Es decir, ya vamos para el año 2020, donde de acuerdo a calendario electoral tiene que haber primarias en noviembre del 2020, pero como todo puede cambiar en Honduras, de acuerdo a las reformas electorales que se den en el Congreso Nacional y los acuerdos que se den de las fuerzas políticas, si las elecciones primarias son en el 2021, usted tiene que ir trabajando desde allá, doctor. Sí, desde luego. Entonces, le consulto eso porque no podemos hacer caso omiso. Si hay alguna aspiración, algún tipo de aspiración, el hecho de comenzar a trabajar desde allá para consolidar su propuesta. Desde luego. Los que estamos participando en política siempre mantenemos contacto, siempre estamos activando de alguna u otra manera. Creo personalmente que anunciar una candidatura, como han hecho otras personas, no solo en Libre, sino en otros partidos, creo que es un error. Creo que el momento en el que vive el país no es el indicado para eso. Libre apenas acaba de lograr conseguir, por ejemplo, su participación en los entes electorales. Estamos muy ilusionados en que nuestra participación en estos centros, en estos entes electorales garanticen, ojalá, el fin de la impunidad electoral y que eso permita a candidatos que aspiran dentro del partido político que sea la transparencia necesaria para que esos candidatos o para que esos votos para X o Y persona a cualquier nivel sean respetados. Y eso, desde luego, definirá mucho la decisión que podamos tomar en ese sentido. ¿Habrán elecciones primarias en Libre? Creemos que sí. Creemos que el ejercicio democrático que Libre ha venido haciendo desde que se fundó ha sido una norma. Por supuesto, las fuerzas políticas deben de adaptarse al momento. Si las circunstancias nos permitiesen llegar a acuerdos internos, evitaríamos ir a elecciones internas, por ejemplo, en algunos municipios, y valga la pena decirlo. Por supuesto, hay muchos acercamientos, por ejemplo, con alcaldes liberales que van a buscar reelegirse, o por el contrario, líderes de Libre que están ostentando cargos de elección popular que buscarán alianzas con otras fuerzas políticas. Y en esos casos específicos y particulares, si se lograse hacer alianzas, si pudiésemos evitar el desgaste de una elección interna, por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo. Estamos hablando con el doctor Carlos Aguilar, dirigente de Libertad y Refundación. Antes de irnos a la pausa, el próximo lunes 4 de noviembre se reanudarán las sesiones del Pleno del Congreso Nacional. Así lo anunció el secretario Tomás Zambrano en una conferencia de prensa. Por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se está convocando a todos los diputados y diputadas para que a partir de las 3 de la tarde del próximo lunes 4 de noviembre, los 128 diputados se integren a las sesiones del Pleno en el hemiciclo legislativo. Vamos a sesionar desde lunes. Agregó porque tenemos varios temas pendientes de aprobar leyes que beneficiarían a la población. Estaríamos sesionando hasta el jueves de la misma semana, dijo Zambrano. Con el regreso de los diputados a las sesiones del Congreso, se continuará con la aprobación de la ley de alivio de la deuda de los trabajadores, la cual beneficiaría a un millón de hondureños altamente endeudados. Además, se abarcará el tema de la ampliación del abacate o leyes del nuevo Código Penal que está próximo a entrar en vigencia el 10 de noviembre. Vamos a la pausa y ya regresamos. La única traba que nosotros miramos es que los grupos corruptos que están implicados, no solo en los que están acusados ya, sino que en las nuevas líneas de investigación que hay, obviamente no les conviene que sean sus casos, sean ventilados al público para que sean conocidos como los corruptos que han sido y que lastimosamente han dilapidado recursos que no le deberían haber quitado al pueblo hondureño. La única traba es la corrupción, grupos económicos corruptos, políticos corruptos, y por qué no decirlo, una buena parte de la ciudadanía que ha permitido que esta gente salga electa. El convenio no tiene ninguna traba, simple y sencillamente debería ser un intercambio de notas para que se renueve cuatro años más. Bueno, el Parlamento o el colectivo parlamentario de Apoyo a la Maxi está solicitando que se amplíe, o es decir, que se renueve el convenio con la Maxi. Ojalá, Ramón, yo pienso que el pueblo hondureño ansía que este proceso se pueda dar. Me parece que esa decisión que han tomado los legisladores es simplemente un acto de cinismo y de vergüenza que debería de provocar la indignación de todo el pueblo hondureño. Hay toda una presión nacional e internacional para que los países, particularmente Latinoamérica, caminen por esas sendas de lucha contra la corrupción. Creo que Honduras esos esfuerzos que ha hecho deben de mantenerse y esperamos que otras fuerzas externas al Congreso Nacional puedan ejercer la fuerza necesaria para que este proceso de renovación de la Maxi pueda ser exitoso y finalmente podamos tener entonces la posibilidad de escrutar, como el pueblo hondureño lo demanda, de los fondos públicos que se manejan en los diferentes poderes del Estado. Ahora le pregunto a usted, contésteme con mucha sinceridad, si se aprobó esto de los fondos departamentales, ¿usted cree que los diputados deben renunciar al incremento salarial que recibieron? Yo creo que deberían de hacerlo. Pienso que es ofensivo haberse recetado esa barbaridad de incremento cuando hay personas, muchísimas personas, con salarios realmente sumamente pobres, pero no porque la labor del legislador sea disminuida, sino porque hay una inequidad extraordinaria entre el salario que recibe la mayor parte de los hondureños y el salario que reciben los diputados, sobre todo cuando las encuestas demuestran que el poder legislativo, desafortunadamente es uno de los órganos del Estado más desprestigiados. Perfecto, inclusive sus compañeros de Libre. Absolutamente. ¿Tienen que renunciar a ese incremento salarial? Deberían, muchos de ellos han tenido acciones dignas y han tomado algunas decisiones. Ah, no, pero solo fueron los primeros meses, doctor. Sí, y eso es casi lo esperado, la verdad es muy difícil. ¿Por qué es que las cosas hay que ponerlas por nombre y apellido? No, estoy totalmente de acuerdo. Ahí salieron varios diputados de Libre que daban su física, yo creo que el único diputado, no sé si estará equivocado, que siempre informa es el Chele Castro, que dirige este incremento que recibió para unos centros asistenciales de Cortés, los demás no, pero sí, fueron los primeros días, los primeros meses, ahí con bombos y platillos, daban a conocer los cheques, que miren, se los dio a esta fundación, se los dio a esta cooperativa, pero después yo no vi nada. Se les olvidó. Yo creo que se les olvidó. Bien, doctor, en el tema de Libre, ¿usted cree que en la situación actual, libertad y refundación tenga opciones de alcanzar el poder? No me queda la menor duda, Ramón. Yo creo que existen dos situaciones muy importantes. Una de ellas es el desgaste total y absoluto del Partido Nacional, no solo por el ejercicio del poder durante más de una década, sino todo lo que le ha ido sucediendo a su cúpula. Creo que esto ha golpeado enormemente la percepción que la gente tiene de este partido político, no solo sus militantes, el voto duro, sino también muchas personas que eventualmente lo pudieron haber considerado una opción. Creo que Libertad y Refundación, con las demostraciones que ha dado de ser un partido político, con una propuesta innovadora, una propuesta diferenciadora de lo que proponen los partidos tradicionales, y sobre todo por haber mantenido una coherencia desde que Libre sale a la palestra pública, le va a permitir seguir creciendo aún más y poder ratificar ese triunfo electoral que en el 2017 obtuvo la coalición, impulsada por supuesto por el fuelle electoral que Libre tiene, siendo hoy por hoy el partido político de oposición en este momento más fuerte, más organizado, y sobre todo un dato muy, pero muy importante, que nos hemos logrado mantener con nuestras causas. Libre tiene causa, Libre tiene banderas, a diferencia de los demás partidos políticos, nosotros sostenemos que un nuevo pacto social es una necesidad urgente para el país. Ahora, ¿será en coalición que se pueda lograr el poder en Honduras a través de una alianza o de una coalición, o por sí solo Libre puede alcanzar el poder? Ramón, yo le quisiera dar una opinión muy personal. Yo creo que en este momento, producto de las enormes contradicciones internas que hay entre los dos principales líderes que integraron la alianza de oposición, es muy difícil poder construir esta alianza. Sin embargo, Libre sigue trabajando por la unidad. Desafortunadamente, la construcción de los denominados frentes amplios o coaliciones llevan este tipo de riesgos, que hay un choque muchas veces inclusive de ideologías que se contraponen de manera diametral, y esto dificulta. Creo que Libre tiene la capacidad de ganar una elección por sí misma, pero vamos a seguir trabajando por la unidad. Rafael Virgilio Padilla dijo aquí en el programa ayer que le daba pena a Salvador Narrala andar con Mel Zelaya. Bueno, todos sabemos cuál es la personalidad de Salvador Narrala, sin embargo, sigue siendo una persona muy popular. Y yo voy a rescatar algo de Salvador, además, que es una persona que logra transmitir y expresar lo que la mayoría del pueblo hondureño quiere, y eso es muy difícil en un líder político. Y sigue siendo para nosotros Salvador y todas las personas que lo siguen un elemento importante que ojalá, ojalá esté en la alianza de oposición. Estamos trabajando en eso, Ramón. Y no descartamos que esa facción democrática del Partido Liberal también tenga la capacidad de venirse a la alianza y de mantenerse para poder tener un frente común, para poder derrotar al Partido Nacional. ¿Mel Zelaya se dejará de cosas? ¿Se dejará de estas posiciones que lo ha mantenido ahí para no lanzarse a buscar la precandidatura o la candidatura en libertad y refundación? Mel Zelaya ha múltiples veces anunciado que él no va a ser candidato presidencial. Él está trabajando fuertemente precisamente en construir esa unidad. Lo demostró en las dos elecciones anteriores, pero sobre todo en la anterior donde él se convirtió en el eje sobre el cual la campaña giraba y logramos tener una elección exitosa. Ganamos la elección y desafortunadamente el fraude electoral nos arrebató ese triunfo. ¿Pero él quiere nuevamente ser presidente de la República? Yo creo que no. Yo personalmente he conversado muchas veces con él. Hemos hablado de manera amplia sobre este tema. Y él ha dicho que no. Y él dice que no, que su esfuerzo ahorita es en construir la unidad. Creo además que la posición... ¿Pero lo descarta él o no lo descarta? Bueno, en política, como lo dije, nada se puede descartar. Y dicen que en política nadie está muerto hasta que se muere. Entonces, ¿Domé Zelaya lo descarta en el futuro político? ¿Buscar nuevamente la presidencia? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Pero hoy por hoy, la opinión que él me ha externado a mí es que su interés no es participar como un candidato presidencial. Porque en las bases del libre no quieren saber nada de la palabra reelección, ¿verdad, doctor? Sí, definitivamente. Es más, la posición de la bancada del libre ha sido que nos vamos a oponer o que se van a oponer los diputados a regular la reelección. Porque eso significaría avalar ese proceso para nosotros fraudulento que permitió que el presidente actual se pudiera inscribir como candidato y poder participar en las elecciones. Pausa, ya regresamos con más aquí en Día Político. Al llegar a Honduras, Hernán Cortés introdujo el ganado y fundó la ciudad de natividad de Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos. Ahora, usted, doctor Aguilar, no sé si conocerá la opinión de los otros precandidatos, pero una eventual precandidatura o candidatura de Xiomara Castro serían a un lado ustedes. Bueno, creo que la fuerza que Xiomara tiene en la base del libre es incontrastable. Creo que su liderazgo supera cualquier otra posibilidad de una nueva candidatura, de otro aspirante. Y si la posibilidad de que Xiomara sea candidata de libre implica a nosotros tener el triunfo electoral, por supuesto, en el caso mío, yo por lo menos estaría totalmente dispuesto a sumarme a los esfuerzos de Xiomara para nuevamente encabezar la fórmula presidencial. ¿Y qué ha dicho ella? Bueno, Xiomara está dedicada totalmente a la unidad del partido. Ha estado haciendo diferentes visitas. Correcto. Una de las más recientes en Progreso. Tuvo un discurso conciliador, un discurso para decirle a las bases aquí estoy, aquí está su lideresa pendiente y al lado de sus votantes, de su fuerza política. Y eso es un mensaje muy, muy importante. Pero no se ha decidido ella en buscar una precandidatura presidencial. Definitivamente. No se ha decidido, no lo ha anunciado. ¿Cuál es sorpresa en enero? Todo es posible. Todo es posible. Esperemos que sean buenas sorpresas. Todo lo que contribuya, reitero, a que el libre pueda convertirse en una opción real de triunfo, vamos a apoyarlo de manera decidida. ¿Fue un error haber lanzado prematuramente a don Jorge Calix? Yo pienso que se debió haber probablemente medido más el momento. Jorge es un muchacho brillante con un enorme futuro político. Creo que es, y ha sido uno de los diputados más beligerantes, que se ha ganado el respeto y el cariño de la base del libre. Y yo pienso que él va a tener su momento. Hoy no. No pareciera que sea hoy. No es el momento. No pareciera, no pareciera que sea hoy. Tiene que buscar, entonces tiene que madurar más. Creo que en política muchas veces dicen... O lograr más simpatía de la base. Yo creo que ambas. Ramón, dicen que la política y sobre todo las candidaturas presidenciales no son carreras de 100 metros, sino que son maratones. Claro. Que se deben de correr con inteligencia, con paciencia, pero nunca renunciando al objetivo. Correr la compasión, que eso es lo que le permite al político poder conectar con la gente y eventualmente asumir una candidatura. A 130 segundos, por favor, para que me reaccione. Los diputados de oposición presentaron hoy recursos de inconstitucionalidad por estas reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional. ¿Cómo lo mira? Yo creo que es una postura digna, es una postura congruente y coherente con lo que la bancada del libre ha venido haciendo. Pienso que hay situaciones en las que debemos de seguir impulsando la acción legislativa del libre. Es una grata sorpresa saber que casi el 90% de la nueva ley electoral ya está consensuada y a punto de aprobarse. Quedan un par de cosas nada más por resolver. Y esto nos va a garantizar algunas cosas rápidas, Ramón, se las menciono. Uno, probablemente que se va a acabar el tráfico de credenciales de los denominados partidos de maletín. Eso le va a permitir a los partidos políticos ejercer realmente el derecho ciudadano. Y otra cosa muy importante es que se logró separar la justicia electoral de la ejecución electoral, permitiéndonos con esto la posibilidad de evitar los escandalosos fraudos electorales de los procesos anteriores. Doctor, muy amable. Muchas gracias por su invitación. Atender la invitación también aquí en Día Político por TSI al doctor Carlos Aguilar de Libertad y Refundación. Hasta aquí Día Político. Que Dios bendiga Honduras. Buenas tardes.